Belcón Obras es una empresa líder con más de 10 años de experiencia en el sector de la construcción. De su mano, nace ahora Adisa Belcón 24 Horas, un nuevo servicio creado para atender a particulares, comunidades de propietarios, urbanizaciones y negocios en toda la costa noroeste. Cerrajería, fontanería, electricidad, desatascos e incluso informática. Desde avería nocturnas o fines de semana hasta trabajos de mantenimiento programado. No se lo piense. Si tiene problemas en su hogar o empresa, Adisa Belcón 24 Horas. Estamos en Avenida Quinto Centenario, Edificio Descubridores, Local 4, Sanlúcar de Barrameda, teléfono 956 36 90 07 o contacte con nuestro comercial al 647 49 23 43. Rino Alquileres, alquiler de maquinaria para la construcción, torres de iluminación, caseta de obras, containers, generadores de 5 a 450 cabeas. Para la jardinería le ofrecemos desbrozadoras, cortasetos, cortacésped y para eventos, carpas, sillas, mesas, sombrillas, aseos portátiles y todo en útiles para hostelería, freidoras, planchas, fogones. Tenemos también coches de caballos de alquiler. Disponemos de taller de reparación propio y taller móvil. Le ofrecemos grandes descuentos en todo tipo de maquinarias y además nos adaptamos a sus necesidades. Estamos en Jerez de la Frontera, carretera del Carvario, kilómetro 0700 frente a Aérea Sur y en Chipiona, polígono industrial de la estación, avenida de la Constitución sin número. Rino Alquileres, todo lo que busca sin necesidad de comprar. Gracias. Señoras y señores, sean todos. Todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de La Previa, aquí en Costa Noroeste Televisión. Muchas gracias, como siempre, por estar con todos nosotros. Una nueva semana, un nuevo fin de semana, a las puertas ya de una nueva jornada. En este caso, la tercera, para el grupo décimo de la tercera división. Y con muchas novedades, con muchas cosas interesantes, como siempre hay que contarles. Pero tengo una novedad muy novedosa, una novedad muy importante, y es el retorno del hijo pródigo, que después de su hazaña en la FIBA Cup 2014, que así se llama el campeonato del mundo de baloncesto, celebrado entre Granada y Sevilla, pues vuelve a su previa. Hola, hoy me vas a permitir que pase un poco de ti. Por supuesto, por supuesto. Me vas a permitir que pase un poco de ti. Don Álvaro Mogoyo, muy buenas. Muy buenas tardes. Bienvenido. Bien hallado, muchas gracias. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Pues muy bien, la verdad que muy gratificante. Ya la conocía desde el año pasado con el campeonato del mundo de balonmano, donde también tuve la suerte de colaborar en la sección de prensa. Y este año, pues más si cabe, porque todavía es un evento de mayor envergadura. Y la verdad que, siendo los equipos participantes de tanta fama y postín, como era la selección de Grecia, Argentina, por ejemplo, pues la verdad que le da mucho caché al evento, y la presencia de numerosos periodistas y aficionados, pues, hacen muy atractivo el evento y, por supuesto, que lo hemos pasado de maravilla. Ha sido un trabajo importante, pero la verdad que ha merecido la pena. Ha visto el bien que estaban ordenados los fotógrafos, todos los fotógrafos, todos los fotógrafos en hilero. No se movía ni uno. Es que nuestro Álvaro es nuestro Álvaro. Además, nosotros veíamos y estábamos diciendo, ahí está Álvaro. Yo veía los petos de las cámaras, que estaban debajo de la canasta, y yo decía, mira, a ese le he puesto mi Álvarito ahí, porque piensa que va a coger el plano del tío colgándose de la canasta. Y yo, pero no lo veía. Yo decía, ¿y mi Álvarito dónde está? Tirándole de la oreja, moviendo los hilos. El que mueve los hilos. El que mueve los hilos. El que mueve los hilos. Y allí el tío repartiendo agua, zumos, repartiendo de todo. Estaba poniendo todo el mundo tíneo. Pero no se ha traído nada. No se ha traído nada. Pero nada con alcohol, ¿no? Todas eran isotónicas y deportivas, ¿no? De hecho, no estaba permitido en la zona de fotógrafos. Ni beber ni comer, pero sí que se ha hecho una labor importante en cuanto a que se supiesen las normas FIBA que eran necesarias a la hora de aplicar todo ese reglamento interno, digamos, que no podían saltarse los fotógrafos. Y la verdad que ha sido una experiencia nueva, pero muy bonita. Y se ha visto desde otra manera el deporte, que también es muy atractivo. Oye, Juan, buenas tardes, que no te he dicho ni buenas tardes. Muy buenas tardes, Antonio. Muy buenas tardes al hijo pródigo. Hombre, por supuesto, es que hoy teníamos que hacerle los honores. Es decir, lo echamos mucho de menos la semana pasada. Ya pensábamos que lo perdíamos para siempre. Estamos a punto. Estamos a punto. Lo hemos salvado en el último minuto. No han pagado la cláusula de recepción. No, hombre. Es que la FIBA quería que se lo regaláramos. Tampoco es eso. No, no. Tampoco es eso. Pero bueno, en cualquier caso, hemos recibido un correo electrónico de José Luis Sáez esta misma mañana, dándonos las gracias por ceder durante esta semana los derechos de Álvaro para esa FIBA 2014. Y bueno, pues la verdad es que no podemos hacer otra cosa que darle las gracias a Álvaro por lo bien que ha dejado el pabellón de San Lucas. Y felicitarlo. Felicitarlo por la buena labor que ha hecho y bueno, porque el año pasado ya estuvo en el Mundial de Balonmano. Que me está preguntando, Tequi, que qué es lo que ha hecho. Álvaro era el encargado de organizar un poco a todos los fotógrafos en la pista y situándolos, las credenciales, en fin, toda esa parafernalia de... Bueno, en este caso, importante parafernalia porque las fotos de los partidos de Sevilla, que es donde ha estado Álvaro de voluntario coordinando a todos los fotógrafos, han salido por todo el mundo. Y bueno, pues ese es un trabajo que está muy bien organizado. FIBA, yo creo que junto con FIFA, son de las organizaciones más potentes en cuanto a actividades deportivas, en este caso, porque tenían muy fácil contando con gente como Álvaro. La Real, que cada día es menos real, Federación Española de Fútbol, a lo mejor debería de tomar nota. Bueno, no vamos, ya no... Ya estamos saliéndonos del trasto. Ya luego, que si hablamos de toros, que si hablamos de... No. Tómbola de la ratita. Tómbola de la ratita. Vamos a dejar la tómbola de la ratita para otro día, que hay cuantas tómbolas y unas cuantas ratitas. Hay muchas, hay muchas. Tenemos tómbola y tenemos ratita. Desgraciadamente, sí. En fin, y la rata cada día es más grande. No sé cómo nos la apañamos, pero cada día nos salen más grandes. Menos mal que nosotros tenemos Don Pimpón ahí. Bueno, perdona, Don Pimpón pone ahí la mano y Doña Tecla y todo esto. ¿Hoy está Don Pimpón, Tequi? ¿Has estado Don Pimpón hoy o no? Porque Álvaro no lo ha vio en su debut. El otro día en el debut Don Pimpón. Oye, hablando de debut, de debut también. Ahí está Don Pimpón, ahí está Don Pimpón. Viene más moreno, ¿eh? Viene más moreno, ¿eh? Un veraneo de piscina bestial. Os tengo que poner la foto de Don Pimpón en la playa, ¿eh? En la piscina. Tengo una foto de Don Pimpón en la piscina cogido y un fraganti, porque el tío no posa ni nada. El tío no le gusta nada. Es un robado, es un robado. A mí me whatsappé hoy y me dijo, ¿cómo lleva el Peñarrociera? Está poniéndote... Estaba pendiente. El 15 de agosto dice, ¿el Peñarrociera bien? Digo, sí, bien, bien. Se está reforzando, se está reforzando, que la foto de que tengo Don Pimpón no es un robado, como dice Álvaro. Es una foto... Sí, no, no, no. No tiene nada distorsionado Don Pimpón. No, no, tampoco no. No, no, en esa foto no. En esa foto no. Luego tengo otras que sí, que las he tenido que distorsionar un poco porque se salía del cuadro Don Pimpón. Que me voy. Me voy por los cerros de duela. ¿Dónde? A Mairena. Nos vamos a Mairena porque el domingo, ocho y media de la tarde, partidazo. Partidazo y con alegría. Y piedra al toque. Vamos a ver realmente, creo que va a ser una buena piedra al toque, vamos a ver realmente el equipo de Puma cómo va haciéndose. Porque cierto es que vimos un partidazo con cinco goles el otro día, pero tampoco nos tenemos que engañar. El Arco es un equipo en construcción, muy limitado, ante un equipo que venía muy dolido y que como decíamos aquí el lunes, ni éramos tan malos una semana antes ni somos tan buenos una semana después. No, ni mucho menos. Hay un cambio cualitativo importante en cuanto a la actitud del equipo y eso sí hay que valorarlo. Eso sí es cierto. Es decir, lo deportivo lo veremos, hasta dónde llega este equipo lo veremos, pero la actitud es fundamental en esta categoría y el cambio fue radical. Oye, actitud, muy buena actitud la de nuestro Javi Pérez en el debut, ¿eh? Sí, sí. La crítica, sí, buenísima. Un fenómeno, un fenómeno. Aquí le manda un fuerte saludo a... Y además yo quiero decir algo y le quiero agradecer algo. Hoy, a las dos y pico de la tarde, no sabíamos si nuestro fotomanager llegaba o no llegaba, si le renovaban contrato, no le renovaban contrato, y el amigo de Javi, usted estaba ahí preparándose, que además incluso ha estado a punto de venirse con nosotros, pero bueno, lo hemos dejado descansar hasta el lunes. Siempre. Se nos merecía. Creo que tenemos que también administrar un poco la... Vamos tirando banquillos, vamos jugando... Vamos sacando... Yo tenía ganas de tener hoy aquí al Barba. Ah, fotomanager, sí. Hombre, fotomanager ha hecho un trabajo importante, había que darle hoy su merecido delante de las cámaras de televisión para que cuando salga por las puertas de Costa Noroeste... Se despida por lo menos. No, nadie se haya enterado de lo que ha hecho. O sea, a partir de esta noche, cuando salga por las puertas, te aseguramos, Juan y yo, que tu anónimo trabajo encima queda totalmente destrozado. Ya no será anónimo. No, anónimo. Ya no es anónimo. De hecho, ya no es anónimo. En fin, para que ustedes vean lo bien que nos lo pasamos aquí y encima nos pagan por hacer esto, ¿eh? Algunos más que otros, porque claro, el sueldazo que cobran aquí, algunos tienen su miga. Javi, no estás... No, mira, todavía estamos velando aquí cosas que... Javi, lo tuyo está en proceso, ¿eh? Lo tuyo está en proceso. Ya, primero hay que hacer méritos, ¿no? Sí, hombre, es decir... Vamos a la etapa de meritorio. Primero el profe Olivero estuvo con el profe Manzano. Hemos colocado ya al profe Manzano. El profe Olivero lo que hemos colocado todo el año. Seguimos colocando a gente. Además, para llegar a multiplicar por cero la nómina, hay que ganar cero. Hay que tener una nómina. Para multiplicar por cero hay que multiplicar. Hay que tener una nómina. Eso va a empezar. Bueno, ¿qué os parece si vamos a repasar un poquito los partidos que tenemos para este fin de semana? Fin de semana que comienza, como siempre, la noche del viernes, porque ya sabéis que aquí, viernes, sábado y domingo, hay partidos a la hora que queráis. Ponéis la tele y ahí aparece cualquier partido a cualquier hora. Repasamos rápidamente nuestra agenda del fin de semana. En la segunda división, primera no hay. España ayer perdió 1-0 ante Francia. Y vamos con la segunda división, jornada número 3. Estos son los partidos a las 4 de la tarde. Todos el sábado, sábado y domingo. El lunes juega de nuevo España. Recreativo y agostera. A las 6, Albacete Sporting. A las 6 y cuarto, Osasuna Alavés. A las 7, Sabadell Numancia. A las 9, Girona Tenerife. A las 12 de la mañana del domingo, Ponferradina Betis. A las 5, Mirandés Alcorcón. 6 y cuarto, Valladolid Racing. 7, Barça B Zaragoza. A las 9, Leganés Mallorca. Y termina a las 9, Las Palmas Lugo. La segunda división, B Grupo Cuarto, jornada número 3. Con estos partidos adelantados al sábado, un total de 4. 6 y media para el Betis Jaén. Betis B Jaén. Arroyo San Roque de Lepe. A las 7 y media. A las 8, Almedia B Sevilla Atlético. Y a las 8 y media, El Palo Cacereño. Para el domingo, a las 7, En Carranza. Carranza La Roda. Lucena La Hoya. Linense Melilla. A las 8, Villanovense Marbella. 8 y media, Córdoba B, Gironada B. Cartagena, Ucán Murcia. Se repite el partido de Copa del Rey, en el que el Cartagena quedó eliminado por 0-1, ante el conjunto murciano. No porren buenos tiempos por allí. Parece que no. Desde que se marchó el profe Manzana de allí, aquello ya como que no. Segunda edición, B Grupo Cuarto. La jornada va a arrancar con esta clasificación apretadísima, como vemos en la parte de arriba, con 4 puntos para Cádiz, Almería, La Hoya, Marbella, Ucán, Villanovense. Y en la parte de abajo, Linense, La Roda, Córdoba B, San Roque de Lepe. En la tercera división, Tequi, vámonos con esa tercera división, con estos partidos, en la jornada del sábado, un total de dos partidos, a las 7, Cádiz B, San Roque de Cádiz, a las 12 y media del sábado, ¿sí? 12 y media del sábado, Sevilla, Ceuta. Y el domingo, el resto, a las 8 y media, está un poco desordenado, pero bueno, en cualquier caso, le sirve. A las 8 y media, Mairena Sanluqueño, 8 Arcos Gerena, 11 y media de la mañana, Alcalá Conil, 8 y media de la tarde, Los Barrios Algecidas, 11 de la mañana, Recreativo Beguadalcacín, 8 de la tarde, Cabecense de Écija, 8 de la tarde, Coria La Palma, 11 de la mañana, San Juan, San Fernando, cierre la jornada, el partido entre la Lebrijana y la Peña Deportiva Rociera, de las 8 de la tarde. La clasificación está, como la ven, Los Barrios 6, Ceuta 6, los dos únicos equipos que han conseguido sacar sus dos partidos adelante, San Fernando, Écija, Cádiz B, Cabecense, San Roque La Palma, con 4, Sanluqueño, con 3 puntos, Alcalá, Gerena, Algeciras, Conil, 2 para Coria, Guadalcacín, Lebrijana, Mairena, San Juan, Sevilla, C con 1, con 0, Recrevé, Peña Deportiva Rociera, Arcos, recuerden que descienden 6, es decir, desde Mairena para abajo, todos estarían de acabar la competición así, en Primera División Andaluza. Pues nos quedan los partidos de la Primera División Andaluza, que arrancan esta semana, y lo hacen con dos partidos para los nuestros, el domingo a las 12 va a jugar la Unión Deportiva Algaida, concretamente en Chiclana, y en el Palma A también el domingo a las 11 y media, creo que recordar, el Atlético San Duqueño B frente al Chiclana, los dos emparejamientos con los dos equipos de la ciudad, pues se producen de la misma manera, uno en el Palma A, el domingo a las 11 y media en el Palma A, y el domingo a las 12 del mediodía en Chiclana, el Chiclana recibe a la Unión Deportiva Algaida. Bueno, pues estos son los partidos de la Primera División Andaluza, la Primera Región la comenzará la semana que viene, con el debut del Rayo, y la siguiente división, pues la juventud sanluqueña será el representante sanluqueño, y bueno, para la siguiente semana. Y es a ver cuando viene el Jerez Deportivo FC a jugar a... 7-14-21, o sea que eso, así está escalonado el calendario en este principio de temporada. Además del sanluqueño juvenil que recibe el Granada, este fin de semana en la División de Honor Juvenil, también partido para este fin de semana del conjunto de División de Honor, del conjunto verde y blanco. Bueno, pues si os parece vamos a recordar en imágenes lo sucedido la pasada semana, comenzando por la segunda división B, comenzando por ese partido entre La Hoya y el Linense, perdió el conjunto linense por dos goles a hoy. Pues la verdad es que bueno, que comenzó dominando La Hoya, una Hoya muy distinta a la que nos encontrábamos la temporada pasada, este equipo fue revelación en la temporada pasada, este año pues José Miguel Campos ha perdido a 18 de los jugadores que tenían plantilla el año pasado, un equipo totalmente desmantelado, y aunque comenzó dominando y tuvo las primeras ocasiones La Hoya Lorca, la verdad es que bueno, ahí vamos a ver algunas de las ocasiones que tuvo en el inicio del partido, el equipo conocido popularmente como el Broccoli Mecánico, este año menos mecánico y más Broccoli, pues la verdad es que bueno, que tuvo una serie de ocasiones, aunque La Valona en ningún momento le perdió la cara a partidos, dio mejores sensaciones que en partidos anteriores, hay que decir que bueno, que Rafa Escobar pues apostó por una delantera bastante consistente, de la mano de Miguel Montes y de Coppi, y ahí vemos a Fal, que bueno, que lo situó en una sorprendente media punta, y metió pues ese gran gol, Mateo, el portero de La Valona, hizo un muy buen partido, la verdad es que sacó muchas oportunidades, aunque en las postrimerías del partido, pues veremos cómo fue responsable de la derrota, en última instancia, del equipo Valona. La verdad es que bueno, que los resultados iniciales que ha tenido La Valona, este partido, pues lo perdió por dos unos al final, a pesar de ponerse por delante, con ese gran gol, ese golazo, que metió Fal en la primera parte, la remontada de La Hoya, ha hecho que La Valona, pues ocupe prácticamente, las posiciones postreras en la tabla clasificatoria, algo a lo cual, pues no está acostumbrada la buena afición linense, acostumbrada en estos años, a que su equipo siempre ha luchado por cotas mayores, y por estar por lo menos, o mínimamente, entre los cuatro primeros de la clasificación, que siempre han dado acceso al playoff. Ahí estamos viendo, pues bueno, la gran actuación que tuvo Mateo, porque una vez, en la segunda parte, La Valona se tiró arriba, presionó insistentemente, y aunque, tanto Miguel Montes, como Fal, el propio Fal, ahí vemos el disparo de Fal, como el propio Copi, tuvieron ocasiones para dejar sentenciado el partido. No lo hicieron, y en este balón, que a trancas y barrancas, se lleva David Cuerda, pues consigue meterse en el área, y batir a Mateo, poniéndole empate a uno en el marcador. A partir de ahí, pues La Valona vuelve a insistir, vuelve a dominar el partido, vuelve a tener esa ocasión de Fal, pero sin embargo, sería casi, casi en las postrimerías del partido, concretamente en el minuto 85 de la mano de Pau, el que en un fallo clamoroso del portero Mateo, conseguiría el 2-1 definitivo, que le daría los tres puntos a la olla Lorca, y ahí vemos el fallo clamoroso del portero Balono, que durante todo el partido había sido uno de los más destacados, que da que Pau consiga el gol, y los tres puntos para la olla, que mete en la tabla clasificatoria de la liga, en una situación complicada al equipo Balono, que ya no pudo remontar el marcador. Luego en el análisis que haremos de cara a la próxima semana, Tienen un punto, pero las sensaciones que han dado no son muy positivas, sin embargo, después analizaremos cómo en la Copa se han rezarcido de este mal resultado. Tienen jugado con dos de los gallitos. Aquí vemos el encuentro que disputaron el Jaén y el Cádiz, el resultado concreto fue de un tanto a uno, veíamos ahí en el rótulo que era de dos a uno, un partido que viene marcado por la tempranera lesión del defensa Servando, curiosamente jugador del Jaén, también venía marcado un poco el esquema, el planteamiento inicial del Cádiz de Antonio Calderón, por esa falta de los dos delanteros, que tiene este año disponible el entrenador gaditano, como era el caso de Jona, que se encuentra con la selección de Honduras, o el caso de Ayrán Cabrera, que fue baja de última hora y no pudo disputar el encuentro, y aquí veíamos el 0-1, obra de Juan Villar, después de un rechace del Meta Toni García, que con la pierna izquierda establecía el 0-1, a partir de aquí el Cádiz hacía dueña y señor del partido, tal como lo venía haciendo antes del gol, pero a partir del minuto 10 de la segunda parte, el Jaén empieza a estirarse, el Cádiz da un paso atrás, y se acerca cada vez con más peligro el equipo de Jaén, que finalmente consiguió llevarse el gato al agua y conseguir el empate en el minuto 63, con gol obra de Raúl Gaitán, como veremos luego posteriormente, y a partir de ahí el Cádiz trató de buscar ese segundo gol que le diese la victoria a los tres puntos, pero no fue así, hay que decir que el Cádiz ganó mucho con la salida al campo de Quique Márquez en los últimos 15 minutos de partido, después de no haber sido convocado en la primera jornada de liga, la verdad que el jugador salió con muchísimas ganas, y tuvo incluso alguna ocasión clara para haber podido establecer ese 1-2, que finalmente no llegaría, y se queda el Cádiz con cuatro puntos en la tabla, que curiosamente después de dos jornadas de liga, lo convierte en el líder porque ningún otro equipo ha sido capaz de vencer los dos partidos, todavía no hemos visto el gol de Raúl Gaitán, que llegaba en el minuto 63, todavía queda alguna que otra jugada de por medio, y veíamos un centro desde la banda del Cádiz, que a punto estuvo de convertirse en el 0-2, que le hubiese dado una ventaja clara al equipo amarillo, pero vemos claramente que el balón no traspasa, pero vamos, ni de broma la línea. El partido de Toni fue para enmarcar en lo negativo, el portero del Real Jaén, que la verdad es que no estuvo nada fino en todo el partido. La verdad que no, no estuvo fino el meta local, y aquí vemos ya es el minuto 63, la jugada en la que consigue el empate, la verdad que no le entra a nadie, nadie le sale. Lamentable. Una actitud bastante pasiva de la defensa cadista, que espera la llegada del jugador, y en cuanto el jugador puede, pues arma la pierna, y Aulestia tampoco está demasiado acertado, aunque es un tiro bastante fuerte, que no sabemos a ciencia cierta si podía haber hecho algo más, aunque parece, según se ven en las imágenes, que la verdad, quizá con un poco más de tino podría haber sacado el disparo. Como decimos desde aquí, el Cádiz trata de volver a tener el balón y tratar de llevarse el encuentro, pero la verdad que es algo que lo está haciendo el equipo amarillo en los últimos tiempos, pues no se entiende mucho esa actitud en el momento que el equipo tiene ventaja de tratar de jugar un poco el cerrado atrás, que quizá le está costando algún que otro punto. Pues ahí vemos al repescado La Roda frente al Villanovence, triunfo del Villanovence, y bueno, con presencia de gente muy querida en Sanlúcar. Tenemos ahí a nuestro Salvi, tenemos a Espinar, y la verdad es que se han convertido en referencia del equipo Serón, del equipo de Villanueva de la Serena, del equipo que es propietario del Romero Cuerda. La verdad es que está dejando muy buenas sensaciones, ahí vemos el gol de Espinar, está dejando muy buenas sensaciones el equipo Serón en este principio de temporada, tanto en Liga como en Copa, y la verdad es que hay que decir que después de haber estado, de haber pasado por la tercera división, es un ejemplo a seguir por el sanluqueño, porque ha mantenido el bloque, jugadores como Ancho, como Trinidad, de la mano de un entrenador experto en la categoría, como Julio Cobo, ese pajuelo en el medio del campo, y con pequeños retos, que llámese Salvi, llámese Espinar, pues la verdad es que le está dando muy buen resultado al equipo Serón, y está consiguiendo, como pudimos ver ante la roda, muy buenos resultados, lo que le han metido en los puestos altos de la clasificación, algo que es muy importante para los equipos llamados modestos del grupo, porque bueno, las dinámicas de principio de temporada, tanto son importantes en lo positivo, como en lo negativo, como bien pudimos comprobar en la temporada de Pedro Buenaventura, en el sanluqueño. Vamos a la tercera división, con ese partido en el Rosales, entre el Cádiz B y la Lebrijana, 2-1, venció el conjunto local. Sí, pues un Cádiz B al que se le escapaba la victoria en la primera jornada de Liga, en la ciudad deportiva del Sevilla, en el minuto 94, llegaba un poco herido, un poco furioso por esa victoria que se le escapó en las postrimerias del encuentro, y salía muy enchufado en su partido frente a la Lebrijana, tanto es así que en el minuto 25 ya iba ganando 1-0 y en la reanudación, cuando volvieron los jugadores a jugar la segunda parte, pues ya el Cádiz tenía una ventaja de dos goles, algo que le hizo no jugar demasiado tranquilo, pero sí con esa pausa y esa calma que te puede dar tener dos goles de diferencia en el encuentro. Como vemos, es en uno de los campos anexos del Rosal, no se jugó en el campo principal que hay en el Rosal, que dispone de una grada y de mejores instalaciones, pero en este caso no sé cuáles serían las circunstancias que impidieron llevar a cabo ese partido en ese campo. Estamos viendo todavía imágenes del primer acto, no se ha visto ninguno de los dos goles que conseguía el filial cadiste, que es decir, del equipo que entrena este año Pablo Niño, era Pepe Bermúdez el que lo hacía el año pasado, parecía que iba a continuar este año, pero hubo unos problemas que no se han conocido hasta el momento, impidieron que siguiese Pepe Bermúdez, y sí el entrenador de hasta entonces División de Honor Juvenil del Cádiz, Pablo Niño, y que hay que decir que este filial tiene gran representación de ese juvenil de División de Honor, es un equipo muy muy joven, parece que con la entrada de Locos por el Balón ha cambiado la política del equipo, aquí veíamos el gol de Migue, que es el 1-0, parece que lo que se busca es un poco una llegada a lo que era la cantera del Sevilla hasta el momento en el que se fue Manuel Vizcaíno de allí, unos equipos filiales muy muy jóvenes, de muy corta edad, para tener una proyección mayor en el primer equipo, este es el segundo tanto, obra de José Mari en el minuto 45, que está llamado a ser uno de los jugadores importantes, yo creo que en el primer equipo incluso, hay jugadores como Diego González, como el propio José Antonio el portero, como el propio José Mari, que la verdad es que pueden quedar mucho al Cádiz y al primer equipo, no solamente el filial. Sí, bueno, Antonio Calderón ya ha dicho que cuenta con ellos en el primer equipo, y parece de hecho que va a ser así, contaron con muchos minutos también en el trofeo Carranza, dejaron muy buenas sensaciones, y teniendo en cuenta que con ese límite de jugadores mayores de 23, y que el Cádiz tiene algunas carencias arriba, yo creo que sí que van a contar con minutos, no sería hasta el minuto 91, ya al final del partido, cuando la Lebre y Hanna acortase distancia, estableciendo el definitivo 2 a 1, obra de Jesús, un equipo como la Lebre y Hanna, que el año pasado tuvo algunos que otros problemas, pero finalmente siempre se está consiguiendo esa permanencia que tanto buscaban en los últimos tiempos, hay que recordar que la Lebre y Hanna durante muchos años ha militado en la regional preferente, es una categoría con la que yo creo que ahora está más acorde a lo que siempre han buscado, también han tenido dos clubes siempre que peleaban parejos en las mismas divisiones, como era el caso también del Antoniano y la Lebre y Hanna, y ahora parece que la Lebre y Hanna es el referente futbolístico en estos momentos en Lebre y Hanna, y vamos a ver qué temporada nos deparan también estos equipos en la tercera división. Y partidazo en Ecija, Ecija-Coria, un partido que a priori parecía que podría ser el claro favorito del Ecija, y vemos como en los inicios del partido se adelanta rápidamente el equipo astigitano, producto de ese córner que saca Juan Guerra, la dejada de un veterano como Húmeda, para que Kevin Alonso pusiera el primer gol del partido. Se adelantaba muy pronto el Ecija, y todo parecía presagiar que ante la mala pretemporada y el mal inicio de temporada que había tenido el equipo de Coria, pues que iba a ser un partido fácil y sencillo para el equipo de Ecija, que había dejado muy buenas sensaciones en el primer partido de temporada. Para nada se cumplió ese pronóstico y rápidamente, pues bueno, ahí vemos que en un dudoso, parece que están fuera de juego, cómo Abraham consigue el empate después del pase. Pero parece que está en posición antirreglamentaria, no se ve muy bien en las imágenes, lo que sí es muy importante es la asociación que durante todo el partido en la delantera tuvieron tanto Abraham como uno de los llamados a hacer jugadores referentes de la categoría, Roberto del Coria, que es un delantero, después lo veremos en el segundo gol, ahí lo tenemos concretamente, que define perfectamente de cara a puerta y que busca espacios, busca asociaciones con sus compañeros de ataque en todo momento. Hay que tenerlo muy en cuenta este jugador porque se puede convertir en un jugador importante en la tercera división. Está llamado a hacer grandes cosas y no es jugador precisamente nuevo, sino que tiene una dilatada trayectoria y además con muy buen hacer por todos los equipos donde pasan. Finalmente, pues bueno, llegó el empate después de esa sorprendente remontada del Coria, llegó el empate por parte del Ecija, ahí vemos como Toni puso el balón en el poste y ahora sí, Juan Delgado consiguió en esa semiplancha pues el 2-2 definitivo, con lo cual se llegó a ese reparto de puntos. El portero un poquito de exceso de vista, ¿no? Sí, parece ser que se confió bastante, parece ser que iba afuera y la verdad es que bueno, que Juan Delgado se encontró con ese rebote que hizo que el final del partido fuera muy complicado para el Coria porque además sufrió la expulsión de su jugador Lebrón, lo que hizo que el agobio finalmente del equipo astiguitano en busca de los tres puntos que le diera la victoria pues fue muy intenso. ¿Y estamos en el Palmar? Estamos en el Palmar y bueno, cambio de actitud y muy rápido, la verdad es que bueno, que no se sabe muy bien, no podemos lanzar las campanas al vuelo porque bueno, no sabemos muy bien si es producto del buen momento del equipo sanluqueño, de los buenos jugadores que sin duda tiene el equipo sanluqueño, como de los errores del equipo arcense y ahí vemos el primero de los errores. Y el otro día hablábamos de errores infantiles, evidentemente un jugador como Raúl López no puede hacer la torpeza de realizar este penalti en una zona del campo donde prácticamente había poco en juego. Ese penalti a Cristian, que el propio Cristian después del rechace de Imael se encarga de convertir en el primer gol del Atlético. O sea, lo que hay que decir que hubo sus divergencias parece ser en quién tiraba o quién era el encargado de lanzar el penalti. Cristian quiso lanzar ese penalti, parece que no era el jugador que estaba predeterminado para hacer ese lanzamiento de penalti. Algo que habrá que tener muy en cuenta de cara al futuro, pues bueno, esas cositas determinan la profesionalidad también de un equipo y el trabajo de un equipo durante toda la semana. Sí, bueno, ya lo ha dicho Puma esta semana que no era él el encargado de lanzar los penaltis y que ya lo hablarían. De todas maneras, esa jugada del penalti parecía algo polémica tanto jugosa del penalti podría ser o no serlo, pero de todas maneras no creo que tenga la incidencia que ha dicho el técnico del arco Keiko Rosano que marca totalmente el partido y no creo que un 5-0 pueda ser justificable por una jugada que es simplemente una opción puntual que termina un penalti que es perfectamente salvable en caso de levantar. Aquí vemos el segundo tanto. ¿Se debería preocupar más Keiko Rosano de asumir los conceptos defensivos necesarios para evitar que Cantoni me matara como me mataba ahí? Está muy claro, un 5-0 jamás se puede justificar por una opción arbitral y además en un momento puntual. Veíamos el 2-0 obra de Antonio Sánchez, el tercero también obra de Cristian Terán igual que el primero. La verdad, una contra muy rápida, muy buena. Ese tipo de triangulaciones que se echaban de menos también en el Palmar. Ya dijimos en la primera jornada cuando vimos al equipo en Alcalá que se le veía la verdad una velocidad de triangulación bastante importante y que hacía tiempo que no recordábamos y que la verdad se acoge con agrado que el equipo tenga esa facilidad para tocar el balón y rápido y en espacios cortos que eso también te puede dar un plus a la hora de jugar y de buscar esas jugadas entre líneas que muchas veces te pueden dar una victoria o un empate en extremis en caso de que el equipo vaya perdiendo. Una primera parte arrolladora del Sanluqueño es decir que el arco también bastante indolente un poco débil se le ve ese inicio también una primera parte en la que el equipo se va al descanso perdiendo 4 a 0 pues tampoco dice nada favorable de ese equipo. Otro balón nuevamente a balón parado gol de José a pase de Melo un centro del campo muy renovado del Sanluqueño ya se pudieron ver cosas interesantes a pesar de la de la multa derrota del Sanluqueño en Alcalá en el primer fin de semana pero sí que es verdad que se vieron algunas cosas que se podían sacar positivas hay que decir también que la vuelta de José al centro de la defensa yo creo que le favorece bastante tanto a él como al equipo porque sale reforzado con su capacidad en el centro de la defensa así como la inclusión de Ramírez en el lateral izquierdo y los paraguay la verdad que temperaturas muy altas en esa mañana de domingo y ahí vemos precisamente hablábamos de Ramírez y bueno la verdad que bueno que se descubrió el lateral izquierdo con un gran partido y ahí vemos el pase perfecto la jugada muy medida que hace que bueno que llegue el definitivo 5-0 al marcador otra vez obra de Antonio la verdad que sorprendí inicialmente bueno la no inclusión de Pedro Carrion la titularidad de Antonio pero bueno demostró ampliamente que bueno que Puma pues sabía lo que hacía y tanto Cristian como él pues llevaron los goles y ahí vemos a uno de los jugadores más destacados más destacados del partido hablamos el otro día de la maldición de los laterales y la verdad es que con Sergio Ceballos y Ramírez parece ser que pueden estar muy bien cubiertos en esta tercera hombre ese lalon de Ramírez recordaba mucho con la cara que hacía sí 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 recordaba mucho a los que hacía Ezequiel en la temporada de tercera división y a poco que se parezca en esta temporada a los que consiguió realizar en el año del ascenso Ezequiel pues sería muy muy buena señal desde luego bueno pues a estos partidos a mí me hubiera gustado tener también imágenes del partido de La Palma donde Barba Ibañez el árbitro sanluqueño debutaba en la tercera división en el grupo decimos de esta temporada y lo hacía con un muy digno papel también bien escoltado por dos compañeros de la subdelegación de Sanlúcar y que bueno pues permite también tener un equipo en tercera y un árbitro en tercera por supuesto no he tenido el placer todavía de verlo en persona pero desde aquí le mando mi más sincera enhorabuena hemos pasado muchas horas juntos también por esos campos como se suele decir de Dios y esto por supuesto un premio enorme a esa labor que viene haciendo durante años y es hora de que pueda disfrutar de una categoría como la tercera y que a buen seguro dejará el pabellón muy alto son dos ascensos el de Barba Ibañez y el de también sus compañeros que le auxiliaba en la banda en este caso a primera división andaluza y bueno pues parece que la subdelegación de árbitros de Sanluca después de una etapa un poco por decirlo de alguna manera ya ustedes me entienden pues parece que se retoma y hay jóvenes valores también perdón dentro del arbitraje que permiten tener representación sanluqueña en este grupo décimo de la tercera división mucha suerte para él esperemos que no sea noticia porque la mejor noticia para un árbitro es la falta de noticias que no sea protagonista en ningún partido que hablemos solamente de goles y de cosas de estas porque el árbitro del partido es lo mismo pasó desapercibido totalmente aunque bueno siempre llaman desde arco en echarle las culpas pero para nada no creo que era una cosa superior absolutamente superior una cosa a la otra y no tenía mucha mucha razón que el penalti si no hubiera sido por el penalti hubiera sido por la siguiente jugada y si no por la siguiente jugada y si no por la siguiente jugada porque son otras las preocupaciones que debe de tener el bueno del entrenador arcente porque le queda trabajo por realizar bueno pues vamos a comenzar si les parece a todos ustedes a repasar ya lo que vamos a vivir en esta jornada hoy me voy a permitir una pequeña un pequeño apunte porque Aurorito está en el palmar ¿eh? Aurora está en el palmar está en el palmar y dice que ella para ir a entrevistar a Puma solo no va ¿que no va sola? no que no va solo a entrevistar a Puma que tiene que hacer más trabajo ah vale vale tiene que entrevistar a más gente que le permitamos conocer a algún jugador por supuesto por supuesto yo he hecho empezar por la portería porque por un sitio empezar por la portería ¿no? vamos a empezar por el medio campo vamos a hacerlo por la derecha para la derecha Fran ¿no? por ejemplo vamos a conocer a Fran ¿no? por supuesto vale vale ¿qué os parece si conocemos a Fran y luego nos vamos con los partidos? perfecto ¿vale? es decir ¿estará preparada ya Aurora? tequi está preparada ya Aurora en esa conexión vía satélite en satélite que tenemos que lo compramos de segunda mano satélite y sigue funcionando pero tenemos un tiempo ¿no? o sea que como siempre tenemos un tiempo de satélite ¿no? para la conexión si no no podemos y bueno y a nuestra Aurora no la podemos hacer esperar así que Aurora dentro ya eso pues venga dentro ya dale hola Aurora muy buenas muy buenas muy buenas chicos pues ya estoy aquí preparada en el palmar un día más una semana más la previa que por cierto no hemos empezado con mal pie primera previa y 5-0 yo creo que por lo menos lo hemos intentado estamos aquí pero hoy tengo sorpresa ¿por qué? porque no voy a hablar de momento con el mister del sanluqueño no vamos a hacer balance no vamos a hacer previa la voy a hacer pero con otra persona ¿con quién? con Fran con el portero verde y blanco muy buenas Fran buenas tardes ya estamos una semana más preparados y listos para comenzar y enfrentarnos al siguiente equipo que tenemos ya puesto en mente ¿no? en lo que toca aquí hay que ir semana por semana partido a partido y ahora nos toca Mairena Mairena ¿cómo es el Mairena? yo supongo que será conociendo ese vino barro que era entrenador y conociéndolo ya desde hace muchos años un equipo rocozo trabajo mucho trabajo atrás que va a intentar jugar poco va a hacer muy práctico balón parado y si le queda alguna pues va a intentar equilibrar o decantar partidos a los suyos pero vamos el campo le va a acompañar a ellos porque por lo visto está un poco regular pero vamos nosotros vamos con lo nuestro y a intentar ganar que es lo que tenemos que pelear de momento dos partidos para el sanluqueño uno primero en el que el mister no estaba nada contento la primera derrota decía que habría que resarcirse de esa derrota llegamos al palmar 5-0 por un lado para el portero en lo bueno el primer partido regular segundo partido perfecto ¿cómo ha visto el equipo del portero? Hombre la primera jornada es verdad que fue un desastre pero no el equipo sino todo el mundo vamos que no estuvimos a la altura no supimos leer el partido como debía pero vamos yo creo que la segunda jornada la gente le sirvió el partido de Alcalá como elección lo aprendimos todo y demostramos que la línea es la que mostramos contra el arco y es lo que tenemos que mantener durante toda la temporada que va a ser larga que va a ser difícil que va a ser complicado porque todos los equipos complicados que no por ganar 5-0 el partido es más fácil sino que es verdad que cuando nos lo proponemos y luchamos y peleamos lo que el mister nos propone las cosas salen el mister hace cuenta y más o menos hablaba en rueda de prensa el otro día que ganando los partidos en casa el equipo estaría arriba el sanluqueño el palmar como un auténtico fortín eso es súper importante la verdad que sacar la mayoría de los puntos de caza te garantiza estar entre los 6 o 7 primeros es verdad que fuera también tiene que puntuar muchísimas jornadas y ya te digo lo más cómodo y lo más claro para nosotros es ir partido a partido ganar todos los partidos que podamos y esta semana toca a Mairena ¿Cómo se encuentra Fran físicamente? Yo me encuentro bien yo me encuentro muy bien la verdad que que el sanluqueño me da a mí otro puntito más y yo me encuentro muy bien la verdad que bien y mejorando por día ¿Cómo encuentra el grupo? ¿Le ve con opciones durante esta temporada? Sí por supuesto hay gente buena gente competitiva una plantilla amplia los niños le dan le dan ganas a esto los veteranos mostramos otra cosita y equilibramos ahí y hay muy buena gente ¿Sabe que en cada posición siempre hay alguna que otra pelea por el puesto? Fran de momento el míster está apostando por él pero a darlo todo cada día y en cada entrenamiento es la única manera de mantener esta línea que hemos estado hablando del domingo de esta jornada es la única manera de trabajar todos los días de mejorarnos día a día y seguir así que es la única manera de conseguir los objetivos que nos propongamos está claro Fran ha regresado al Atlético Sanluqueño con ganas con ilusión con el apoyo de toda la asfinción porque ya es un viejo conocido para los verdes y blancos e imagino que eso aún perdura en el tiempo ¿no? Está claro yo cuando me llamaron la sonrisa no se me quito de la cara vamos a decir te digo de mi mujer ya no te cuento nosotros hemos estado aquí muy mucho aparte de los problemas que tuvimos que éramos tan olvidados y ahora toca otra etapa nueva hay que luchar por esto y agradecer a todo el mundo a la afición a la directiva a la directiva a tu por la oportunidad y a demostrar de que han acertado la última pregunta Frank antes de que te marches que sabemos que tienes que entrenar no te voy a hacer mojarte tampoco pero ¿cómo ves al míster? ¿cómo ves al entrenador? yo creo que sus ganas se transmiten todo el mundo lo ve porque es muy abierto muy expresivo y tiene su carácter y eso hay momentos en los que en los que te dan un empujoncito que es lo que necesitamos a momentos de partido y es verdad que él tiene su filosofía que él tiene sus métodos de trabajo que son buenos porque van a dar sus resultados van a mover a lo largo del año y estamos con él a muerte vamos a por todas en este partido por supuesto pues muchísimas gracias a por todas nada a ustedes hasta luego bueno pues ya lo habéis visto chicos son las palabras de Frank el portero titular del Atlético Sanluqueño no se vayan en unos minutitos vuelvo ¿con quién? os lo imagináis a que sí que grande es que es salir de la tele es salir de la tele y que quiere te diga el programa se dispara a veces enciendote aquí tenemos pinchazos en internet desde China normal normal sale Aurora y nos pinchan en China es que en China están interesados a ver lo que dice Aurora y quién es Frank bueno sobre todo la entrevista que le ha hecho a Frank es que bueno cómo le ha llegado a la parte sensible porque ella es una persona moducada a Aurorita es una persona moducada que no le gusta meter la llaga ni oye Frank después de lo que te pasó ¿cómo vuelves? no es la pregunta le ha dado así hasta que ha llegado al sitio ha ido de lo deportivo a lo personal le ha faltado hablarle oye Frank tu mujer ¿cómo lo llevas? y ya Frank solo lo ha sacado la verdad es que Frank su compañera su novia vivía en Sanlúcar en la etapa de carrete y la verdad es que dejaron muchos amigos y lo sintió mucho Frank en marcha la temporada pasada aquí una persona querida y además que lo hizo muy bien en la etapa como jugador de Sanluqueño y cierto es que para él bueno ha sido volver a casa encontrarse de nuevo la portería del Atleti en su Sanlúcar aunque no sea Sanluqueño me parece que este es de los que se va a quedar la vida aquí con nosotros pero que vamos a adoptar y que bueno pues que se encuentra muy a gusto como él ha dicho y es una pieza muy importante en el nuevo esquema de Puma el técnico del Atlético de Sanluqueño que como decía Aurora ahora estará con él en un incente vamos a dejar que se prepare que se ponga que se quite y ahora nosotros nos quedamos con los partidos de tercera división que son muchos y muy variados tenemos una jornada completita hay mucha igualdad hay mucha igualdad en esta tercera y bueno cuidado porque aquí los pronósticos empezamos nos lanzamos la semana pasada que si este equipo si que si el Coria no que si el L1 vamos a llamar a Javi que Javi es de los que dice oye este futbolista tenerlo en cuenta que este más futbolista va a ser grande y a final de temporada lo veremos está grabado los programas está grabado y en televisión a la carta para que todos los no se puede decir yo no dije esto no no perdona fijar a primero cuidado que lo tengo yo apuntado ahí lo del EZI a primero a mí la autoridad con la que habla mi Javi me encanta esto va a ser así 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 bueno 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 ahí queda ahí queda sí 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 bueno se me dice generalmente algunos personajes de la televisión que salen ahí en la tele te cuentan una milonga y te dicen si no desmiéntemelo ¿no? es el chiringuito ¿no? se ha llevado una temporada diciendo que Messi se iba al Paris Saint Germain que el otro se iba que el otro se iba y no aceptó ningún fichaje en este caso no sé si ahí va a terminar igual pero cuando menos se arriesga el tío cuando menos se arriesga el tío no 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 evidentemente tiene mucho mérito llegar aquí al primer programa y decir y soltar la bomba es que vamos César Luis Fernando no lo hubiera hecho también primero él está esa es la del año pasado del amigo Juan que no se la ha perdido el año y termina ascendiendo a segunda división increíble pero es que nosotros bautizamos aquí o sea bendecimos a alguien y ese queda bendecido para todo el año entonces dijimos oye que pretencioso nos parece César Luis Fernando en la primera jornada venía Sanlúcar a decir que él viene a ascender que pretencioso ¿no? pues terminó ascendiendo el tío y ya está y ahí está también queda dicho como dijimos en la primera previa del año pasado que el sanluqueño iba a quedar entre los seis primeros dijimos que quedaba entre los seis primeros así que nosotros de Nostradamus tampoco nosotros no tenemos precios como adivinos este año el primer partido de liga todos nos mirábamos diciendo vaya tela Pumas no llega a los polvorones y me parece a mí que fíjate cómo va a ser ¿no? a ver qué ocurre se comen los polvorones yo prefiero decir siguiendo nuestra línea de actuación prefiero decir que Pumas no llega a los polvorones y que este equipo no asciende porque sucede todo lo contrario seguro que sí seguro hay plantilla hay plantilla hay plantilla ahora más de broma yo creo que Pumas lo que tiene que hacer es conseguir sacarle al equipo lo que le sacó el otro día por supuesto y creo que lo tiene claro yo creo que el ministro lo tiene muy claro además la ha confeccionado le han dado autoridad para ello tú lo decías lo comentábamos y la verdad es que bueno que si lo tiene todo tiene todos los ingredientes tiene que conseguirlo yo creo que el trabajo que tiene que hacer es crear un equipo porque plantilla yo creo que tiene de sobra para conseguir los objetivos que se ha propuesto el club que yo creo que es quedar por lo menos entre los cuatro primeros no sé si de manera ambiciosa pero al menos entre los seis primeros viendo la plantilla segurísimo y yo creo que la gente lo que quiere después de haber bajado a tercera lo que quiere es que el equipo quede entre los cuatro primeros yo creo que hay plantilla confeccionada para eso ahora lo importante es hacer un equipo compacto y que sepa competir a la perfección que es lo que lo que se le está exigiendo a Puma y mejorar el campo mejorar el césped porque la verdad es que eso no ayuda a la práctica del fútbol el otro día él en rueda de prensa decía que bueno que de lo malo era lo menos malo lo que había ocurrido ese césped cortito que el otro día no estaba en tan malas condiciones y el palmar tiene que hacer un fortín él lo reconocía el otro día son 21 partidos son 63 puntos y 73 puntos te dan casi la posibilidad de meterte en los primeros puntos y ese campo hace falta tenerlo en buenas condiciones porque fuera no vamos a encontrar auténticos patatales que se hizo una inversión muy importante hace tres años y que esa inversión en cuanto a césped ha quedado un poco el otro día me decían que los vestuarios los cuartos años estaban un poco dejados de la mano de Dios y la verdad es que desde aquí hay que instar a la Junta Directiva a que tome medidas en ese aspecto porque el público tiene que ir a unos aseos que estén en condiciones y que el palmar está cedido al Atlántico Saluqueño y que es una instalación pública que tenemos que cuidar entre todos está claro que siempre hay impresentables que van y la lían en cualquier cuarto de baño y te destrozan cualquier cosa pero que también hay que prestarle un poquito de atención a esos detalles porque viene mucha gente de fuera y encontrarse en las instalaciones como se lo encuentran pues como que no dentro de las limitaciones por supuesto que tiene la directiva del Atlántico Saluqueño seguro que atienden esta petición para que esos cuartos de baño estén de la manera más digna posible para los partidos que dan al equipo que ahora vienen unos cuantos seguidos y además que la afición del Saluqueño no se merece otra cosa es decir si hay un baluarte en este equipo es la afición sí sí indudablemente bueno pues vamos a ir partido a partido de una manera rápida porque tenemos poco tiempo y son muchos los encuentros comenzamos por el Sevilla C-Ceuta pues todo tuyo pues bueno una agrupación deportiva Ceuta que la verdad es que bueno que lleva ya dos partidos ganados seis puntos y la verdad es que irá hacia la carretera de Utreno una vez más hacia la ciudad deportiva José Ramón Cisnero arrancar los otros tres puntos la carretera de Utreno porque lo dices en ese tono que me lo repites toda la semana es peyorativo antisevillista no 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 es que simplemente tendremos que que desplazarnos allí y a nosotros pues no nos trae buen recuerdo como cadista muy buen recuerdo los pasos que hemos tenido por esa carretera de Utreno es decir llegas allí Pablo de Olavide y Monte Quinto que no y te vienes de vacío y se viene con tres o sea que cada vez que vamos para la ciudad deportiva o camino de Alcalá nos venimos regular así que no tenemos buen recuerdo o se te rompe la correa de distribución bueno yo de allí no me he traído ninguna alegría desde luego porque a todos los partidos que he ido a ver tanto del Sanluqueño como del Cádiz no recuerdo ningún resultado positivo fue el del año pasado así que en vez de ciudad deportiva yo le voy a hacer que ir llamando el carretera de Utreno a ver si cambia la suerte sigue con el carretera de Utreno pues nada el Ceuta de Acian que la verdad es que bueno dos de dos seis puntos muy buenas sensaciones el equipo de Acian un muy buen juego muy bien a balón parado asimilación completa de conceptos tanto defensivos como ofensivos y la verdad es que aprovecha las más mínimas ocasiones que tiene el equipo Zauti equipo llamado a estar también entre los primeros de la categoría como está demostrando en este inicio de temporada y un Sevilla Atlético un equipo muy joven sigue la tónica de la cantera sevillista ya lo veíamos el año pasado en el Sevilla Atlético como con jugadores muy jóvenes pues pretende a lo largo de la temporada formar ese equipo y el año pasado con el Sevilla Atlético le salió bien y esperemos que los bugatos silleros rancheros que ahora mismo no están siendo de la partida se conviertan en referentes de este equipo en el equipo caballa puedo decir que es muy importante la aportación que está haciendo el esmairenero Ito que se está convirtiendo en la auténtica referencia ofensiva del Ceuta favorito el equipo de Acian el equipo del Ceuta y el Sevilla C que solamente lleva un punto sacado in extremis ante el filial cadistas en el primer partido y Chesco tendrá que hacer algo para cambiar la dinámica del filial el segundo encuentro a analizar es el Cádiz de San Roque nuevo partido del Cádiz en el Rosal un equipo como ya decíamos antes muy joven que entrena Pablo Niño ya decíamos que era el entrenador del Cádiz juvenil en división de honor juvenil y de ello se compone básicamente el equipo en su grueso también conserva algunos jugadores de la temporada pasada como era el caso de Sana que ya tuvo mucho peso en el equipo incluso llegó a debutar con el primer equipo y hay que decir que se le escapó la victoria como ya ha dicho Juan en la Ciudad Deportiva del Sevilla en el último minuto pero con la victoria frente a la Lebrijana se sitúa ahora con cuatro puntos y la verdad que hay buenas perspectivas respecto a que el equipo pueda alcanzar esos niveles de proyección que busca la directiva y pueda tener peso en el primer equipo amarillo por otro lado el San Roque hay que decir que la primera temporada suya en tercera división estaba un poco temerosa la directiva respecto a las capacidades que podía demostrar el equipo porque era un equipo novato en la categoría pero se ha desenvuelto muy muy bien estas dos últimas temporadas y es un equipo que está totalmente asentado en tercera división le crea problemas a cualquier rival aunque este año es un equipo totalmente nuevo es algo que suele suceder mucho en tercera división que es muy difícil mantener plantillas de un año a otro más si cabe cuando los contratos suelen ser de un año así que veremos un partido muy interesante este duelo provincial entre el Cádiz y el San Roque en la mañana del domingo del Rosal bueno pues nos vamos hasta Huelva para ver un duelo inédito en la categoría el Recrebet recibe al Guadalcacín hay que quitarte el sombrero con el equipo de Ismael Pérez la verdad es que el Guada está dejando muy buenas sensaciones todavía no le han metido un gol es un equipo que actualmente está imbatido y eso le ha hecho no ganar partidos pero por lo menos no perder en su debut en esta categoría un debut por otra parte histórico y además a principio de temporada ante dos rivales muy complicadas la verdad es que Guadalcacín ya tiene dos puntos y la verdad es que excepción de la categoría el Recrebet que en una primera jornada la verdad es que puso el fútbol puso las oportunidades pero que no consiguió nada y en el partido pasado de la pasada jornada pues la verdad es que dejó muy pocas sensaciones dio muy poco fútbol no tuvo construcción no tuvo fútbol y el filial recreativista pues la verdad que hizo muy poco el equipo de Palma para llevarse para llevarse algún punto punto positivo un cero en el casillero del Recreativo B que ahora mismo lo mete en los últimos puestos de la clasificación y evidentemente algo tendrá que hacer su entrenador Palma para cambiar la dinámica de este equipo que además cuenta con dos bajas importantes para este partido la de Calle Quintana y de Ramírez que no va a poder hacer de la partida por problemas burocráticos aunque hay que decir que el filial recreativista tiene jugadores de mucha calidad que hay que darle lo que a todos los filiales tiempo vamos a San Juan para ver ese San Juan San Fernando pues sí un partido que tendrá el aliciente sobre todo del entrenador Juan Carlos Menudo que será nuevamente protagonista por enfrentarse a su ex equipo como era el San Fernando donde coincidió además con su hijo en aquella etapa en la que ambos venían del Sevilla Atlético un equipo nuevo como ya decimos como casi todos que fue una de las revelaciones del año pasado y hay que destacar ese mal inicio de temporada tan solo ha asomado un punto en estas dos primeras jornadas con una derrota y con un empate pero la verdad que es muy pronto todavía para sacar juicios de valor a estas alturas y se me dirá un San Fernando que después de esa primera derrota de ese primer empate que dejaba algunas dudas en la primera jornada después consiguió una contundente victoria en el estadio de los Juegos Iberoamericanos continúan cuatro jugadores que estaban siendo claves en el esquema del año pasado como eran David Zamora Jorge Herrero Carlitos o Ñoño que después de esa lesión de la que se recuperó parece que va a ser una pieza clave en este equipo isleño y hay que destacar también algunos fichajes interesantes que han hecho como el caso de Ezequiel que ya estuviese en el San Luqueño y que no lo vamos a descubrir nadie o Gaby ese joven central del Cádiz que llegó incluso a debutar el año pasado y que parecía estar llamado a estar en el primer equipo y finalmente no se le ha renovado el contrato y ha recalado en la agenda de San Luqueño a buen seguro porque era un jugador muy interesante vamos a ver el Alcalá Conil vuelve el Alcalá a su campo y la verdad es que bueno dos equipos el Alcalá y el Conil con trayectorias muy parecidas la primera jornada los dos triunfaron los dos dieron muy buenas sensaciones y la segunda pues un fútbol radicalmente distinto un Alcalá acabó con nueve jugadores que perdió el partido en esta segunda jornada lo que le ha hecho que bueno que para ellos sea fundamental si quieren engancharse a los puestos de arriba y no perder esta dinámica que comenzaron ante el Atlético San Luqueño desgraciadamente para nosotros pues necesitan de sacar una victoria entre un Conil un Conil que en la primera jornada dio muy buenas sensaciones se llevaron los tres puntos de un campo tan difícil como el del filial onubense el Recreativo B donde además el Recreativo B tuvo puso el fútbol y las ocasiones y que la semana pasada en ese duelo provincial ante los barrios pues perdía alarmantemente por 0-2 ante el equipo del campo de Gibraltar tiene las bajas importantes el Alcalá de Álex del Río y sobre todo de Gonzalo recordamos que fue el bigoleador ante el Atlético San Luqueño que fueron los dos expulsados en la semana en la jornada pasada y tiene también el Conil una baja muy importante en uno de sus referentes ofensivos como es Pedrito baja muy importante tanto para el equipo del Conil como para el equipo de Juan Ureña que seguramente volverá a intentar sacar el máximo partido a gente tan contundente a la defensa como pudimos ver frente al San Luqueño como Doxion o Serrano o tirar de jugadores tan móviles con tanta movilidad y con tanta capacidad asociativa y de desmarque como el propio Chan el coreano Chan o el propio Boris que son auténticos estiletes objetivos para seguramente pues destrozar la contundencia defensiva que le plantará el Conil Chan que a buen seguro estará el año que viene en un equipo filial importante posiblemente de Sevilla además un Sevilla B o menor de 18 años que se desenvuelve con esa soltura vamos a ver el partido del el arco de la arco de la arco de la arena que se va a discutir este domingo si en el Antonio Barbadillo un arco que llega bastante desmotivado después de ser vapuleado en Sanlúcar no se ha podido ver aún que es lo que quiere Keiko Rosano de esta plantilla porque tampoco se lo permitió el sanluqueño la verdad que salió demasiado temeroso bastante agazapado y hay que decir que ha tenido quizá un poco una descompensación en cuanto a lo que el mercado veraniego se refiere porque se le han ido jugadores importantes como era el caso de Dani Fornell o de Parada que tuvo una actuación bastante destacada en el arco y han llegado refuerzos destacados pero muy veteranos como en el caso de Ati Raúl López que vamos a decir de él o Zúñiga bueno sí pero Zúñiga se mantiene se mantiene en plantillas también muy veterano Raúl López además viene de un nivel menor como es el caso del Chipiona en la primera andaluza o Iván Guerrero que si viene de la segunda vez no podrá jugar tampoco esta semana no podrá jugar esta semana tampoco entonces la verdad que parece que el equipo va a necesitar muchos partidos para irse acoplando y no sabemos si esa veteranía que tiene va a ser excesiva o quizá le pueda dar esos resultados como decimos tan solo no tiene ningún punto de hecho y es el colista ahora mismo en estos momentos y el Gerena es un equipo muy consolidado en las últimas temporadas ha tenido muchas incorporaciones este verano pero va a tratar de seguir dando ese buen nivel que le pueda dar otra temporada más esa permanencia en tercera división o incluso como el año pasado llegar a ese tramo final de liga con esas opciones de poder tantear quizá alguna plaza de playoff en el tramo final de competición pero como ya decimos la premisa principal de esta liga yo creo que va a ser la igualdad entre los equipos y serán los pequeños detalles los que irán definiendo las posiciones Cabecense Exija el siguiente partido pues uno de los partidos llamado a ser uno de los partidos de la jornada la verdad es que se enfrentan dos equipos con muchas posibilidades uno el Exija uno de los gallitos de la categoría sin ningún lugar a dudas y otro el Exija el Cabecense perdón un equipo de los Sousal y de los que va a estar durante toda la temporada presto y dispuesto para meterse en los primeros puestos de la tabla clasificatoria dos equipos muy difíciles de batir dos equipos con muy buenas plantillas y un Cabecense muy rocoso y muy fuerte en su casa sobre todo como local veíamos que el Exija no hacía los deberes ante el Coria se pintaba la cosa muy feliz en el equipo astigitano en esta jornada y se pensaba estar con los seis puntos y esto va a hacer seguramente que el equipo astigitano pues tenga novedades en la animación titular se habla se postula que los dos laterales tanto Bolívar como Trollano Bolívar recientemente fichado de Lucena pues van a hacer de la partida en detrimento de los que venían actuando hasta este momento porque parece ser que no quedó nada contento el entrenador astigitano con la labor que desempeñó la defensa astigitana en el pasado partido ante el Coria también parece que se postula como titular uno de los mejores pivotes de la categoría viene de la olla Lorca tiene pasado en la cantera del Cádiz como es Juanito ese gaditano que la verdad es que ha sido un muy buen fichaje para el equipo de Cihan por parte del Cabecense pues hay que decir que han fichado también para esta semana y puede ser de la partida al central Alejandro Alonso que viene a cubrir una de las numerosas bajas que está teniendo el equipo Cabecense aunque con esos cuatro puntos y esos dos partidos iniciales no lo están echando mucho de menos hay que decir que entre las bajas que va a tener el equipo de las cabezas de San Juan pues está un viejo conocido de la afición zanluqueña como es Cachana que todavía no se ha recuperado de esas dolencias que arrastró ya durante buena parte de la temporada pasada también va a hacer baja Maldonado que tiene una fractura de codo y seguramente será Humberto el jugador que está presto para sustituir a ese importante jugador como es Maldonado en el Cabecense también decir que bueno que es muy buena iniciativa por parte del equipo de las cabezas de San Juan que va a utilizar este partido para hacer una recogida de material escolar para los niños más necesitados de la localidad Vamos con el siguiente partido nos vamos a Coria Coria en La Palma Pues sí a priori un partido bastante igualado entre dos equipos que no han comenzado más la temporada el Coria suma en estos momentos cuatro puntos estuvo a punto de dar la sorpresa en Écija como ya veíamos empezó ganando el partido por un gol a dos después de ese primer tanto inicial del Écija y parece que han conformado un bloque consolidado no quizás tan fuerte como lo que esperaban los aficionados pero eso tan solo lo irán dando los partidos y la competición irá poniendo a cada uno en su sitio y por otro lado hay que decir que La Palma es el equipo que más jugadores mantiene respecto a la temporada pasada con lo cual es un punto a su favor muy claro porque ya es un bloque bastante hecho bastante rodado y tratarán de buscar mantener la categoría como ya hicieron el año pasado y si cabe con menos apuros de lo que le hicieron el año pasado y con cuatro puntos tiene ya en su casillero después de dos jornadas y parece viendo lo que se está viendo que como ya decimos es un equipo que viene rodado el año anterior y parece que continuase la temporada del año pasado y eso le puede dar un puntito a su favor respecto a sumar bastantes puntos en este inicio de Liga bueno pues entramos en la recta final vamos a ver ese partido entre la Lebrijana y la Peña Deportiva Rociera pues la verdad es que bueno dos equipos que no han conseguido muchos puntos que a pesar de las buenas sensaciones que dejó el equipo de Lebrija en la primera jornada ante el San Fernando pues solamente tiene un punto ahora mismo en la tabla clasificatoria aunque es un equipo que nunca le pierde la cara al partido que vimos la intensidad que demostró con el San Fernando y un equipo bastante rocoso la pasada semana lo veíamos ante el Cádiz B como a pesar de esa primera parte excepcional que hizo el filial cadista no abandonó hasta los últimos instantes la posibilidad de remontar el partido incluso en el minuto 91 consiguió el 2-1 apretando las postrimerías y en el tiempo de descuento al filial cadista la verdad es que de la mano de Jesús de la mano del balón parado sobre todo tienen ellos su referente ofensivo a eso le une una buena defensa y esa intensidad que manifiestan durante todo el partido la verdad es que lo hace un rival muy complicado sobre todo como local y le llega un peña deportiva rociera que la verdad es que bueno que suma sus partidos por derrota no tiene ningún punto todavía todavía pues bueno cuenta por derrota sus partidos y además sufrió un varapalo muy importante ante el San Fernando la semana pasada haciendo goleados y dejando muy malas sensaciones el equipo el equipo de dos hermanas no ha tenido buen reentré en la categoría el equipo el equipo de dos hermanas y si no cambia la dinámica puede tener problemas y es uno de los llamados conjuntamente con el Arcos a estar en los puestos bajos de la clasificación en fin vamos a ver qué es lo que ocurre nos queda algún partido más sí los barrios Algeciras que es el derbi del campo de Gibraltar un partido interesantísimo a priori llega con un barrio líder con seis puntos después de dos jornadas disputadas un equipo bastante joven pero la verdad que muy compensado y tiene muchísimo mérito del trabajo que está haciendo la secretaría técnica y el cuerpo técnico del conjunto barreño aunque tiene jugadores muy expertos como es el caso de Juan Llaves que ya militase en infinidad de equipos de la comarca como era el caso del Castellar donde firmó unos números posiblemente irrepetibles marcando más de 40 goles en un par de campañas y el año pasado estuvo en el Jerez Deportivo en tercera división con lo cual es un jugador de sobrada experiencia que le puede dar un plus a este equipo del campo de Gibraltar que se mide un Algeciras con una muy buena plantilla voy a entender una de las mejores de la categoría que ha hecho además buenos refuerzos y sobre todo mantiene a jugadores que el año pasado eran claves en su esquema como era el caso de Berlanga o de Javi Chico que era la pieza clave del equipo sí totalmente ya el año pasado en el equipo de Manolo Sanlúcar se vio el peso que tenía además tienen este año mantienen de la plantilla el año pasado un jugador como Melchor que ya lo pretendió el sanluqueño hacer un par de campañas y que puede marcar también las diferencias en la zona alta yo creo que es un equipo que está llamado a estar arriba y además cuenta con ese aval del técnico que han firmado como Esmeres que hizo un final de temporada extraordinario en el Conil el año pasado que estuvo a punto de llevarlo incluso a cotas más altas cuando todo parecía que el equipo de Conil iba a estar en la zona baja y la verdad que le cambió totalmente la cara le hizo un cambio radical al equipo y estuvo a punto de convertir una situación bastante mala en casi de sobresaliente podríamos decir el Algeciras que suma tres puntos después de la victoria de la pasada semana y la derrota en la inicial y yo creo que se va a ver si no es el mejor partido de la jornada seguramente el mejor es el siguiente siempre porque es el que nos nos ocupa yo creo que objetivamente puede ser de los más interesantes partidazo el domingo a las ocho y media en el municipal de San Pablo en Mairena todo un clásico un campo además que nos trae muy 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 buenos recuerdos principalmente porque siempre se le ha dado bien ese campo y allí conseguimos el anterior ascenso a la segunda división B o sea que es un estadio fetiche para los aficionados del Atleti partido con alguna novedad bueno un Mairena que todavía está en periodo de construcción hay que decir que este Mairena ha sufrido muchas bajas con respecto a la temporada pasada y cuando hablamos de un jugador como Ito que se ha ido a la agrupación deportiva Ceuta del que antes hablábamos que es uno de los goleadores era uno referente del equipo mairenero pues la verdad que todavía hay que ver qué es lo que van a aportar los nuevos jugadores y la nueva plantilla que ha confeccionado el Mairena para este año de todas formas campo muy difícil en las primeras jornadas observamos como el Mairena después de quedarse con un portero de 15 años en la portería y sufrir la expulsión de Chechu fue capaz de aguantar el 1-1 ante el San Roque iba ganando el partido y bueno la semana pasada pues veíamos como el equipo mairenero pues se lo ponía muy difícil a un gran equipo como la agrupación deportiva Ceuta con lo cual equipo rocoso equipo difícil equipo de intensidad y sobre todo campo aunque a nosotros nos resulte un campo talismán un poco un poco un poco no un bastante un bastante difícil ahí quizá vamos a ver hasta donde también es capaz de llegar el Atlético el Atlético Sanluqueño hay que decir que bueno que aunque recuperan a Chechu será Alex Cobaleda el portero titular escoltado pues Oscar Reina en el lateral derecho José Carlos en la izquierda Javi Guerra Marcos se postulan como los centrales aunque todavía está teniendo muchas variaciones el equipo mairenero como hemos dicho antes para el centro del campo tres posibles hombres Adrián Barajas y Romero que serán los que luchen por esas posiciones Javi Jiménez en la izquierda cuidado con este jugador porque la verdad es que no es un auténtico estilete ofensivo Jaime por la derecha Álvarez en la media punta y parece ser que será Juanito el referente ofensivo que salió en la postrimería del partido frente a la agrupación deportiva Ceuta y ya consiguió su primer gol así que atentos a estos jugadores en el Sanluqueño por contra Puma podrá recuperar a Oca que cumple partido de sanción y que en principio podrá ser de la partida pero mejor que nosotros el propio míster ¿no? Por supuesto que lo diga él y que hable con la inigualable la única la gran profesional nuestra gran periodista en líderes deportivas y no deportivas Aurora Fernández Aurora adelante de nuevo buenas tardes bueno pues Antonio ya lo sabías iba a volver lo he dicho hemos hablado con Fran y ahora vamos a hablar como cada semana con el que nos hace ese balance y esa previa del Atlético Sanluqueño con el míster Verdi Blanco Puma muy buenas tardes hola buenas tardes más contento esta semana ¿no? bueno sí más tranquilidad para entrenar para que la gente le vaya cogiendo los conceptos que quiero y demás entonces el resultado todavía no viene bien para llamar a Irene nada más tranquilo 5-0 no se suele decir y como hablábamos en la previa anterior ni 5-0 es un resultado es abultado pero en este caso no somos ni los mejores ni éramos los peores en Alcalá ¿cómo vio al equipo en el Palmar? bueno bien ¿no? el equipo salió como tenía que haber salido en Alcalá donde no lo hizo y aquí en tercera edición los equipos son todos muy pareos son todos muy competitivos y como no salga con la fe y la lucción que saliste aquí el día del arco pues te quedan problemas todos los equipos el míster hacía cuentas y se hablaba de que si convertimos al Palmar en un auténtico Fortín vamos a estar ahí bueno sí ya te digo son 22 equipos son 21 partidos pues 3 puntos son 63 quiere decir que si tú eres capaz en tu casa de tener un balance bueno bueno pues entonces nada más con los puntos de casa vas a estar peleando pero bueno en el caso de que vamos a ver no quiero una diferencia ni tan mal como lo hicimos en Alcalá ni tan bien como lo hicimos el otro día ¿no? ahora vamos en Mairena yo creo que es un punto es un toque de atención para ver el grupo que es capaz de hacer en un campo de los más difíciles de tercera edición y no solo por el terreno de juego ¿no? no, no solo por el terreno aparte el terreno los equipos son todos muy competitivos en que ha hecho un equipo nuevo ahora Eusebio pero llegues quien llegues es un equipo donde le dan su punto donde le tienen su finalidad y su trabajo y aparte son afirmados gente muy buena donde te lo pondrán muy complicado ¿qué puntos crees que no le viene bien del Mairena al Atlético Sanluqueño? bueno, no es lo que te digo ¿no? es buscar el equilibrio es buscar el equilibrio entre los dos partidos que hemos tenido ¿no? entonces el tema es salir a un campo como te digo que es uno de los más difíciles que hay y salir a competir y salir a manejar todas las situaciones de balón parado de saque de banda de mucho balón parado porque el campo se va a manejar mucho las circunstancias esas y te digo si somos capaces de manejar todo eso no tenemos que tener la media de nadie ¿no? ¿cómo está entrenando el equipo esta semana? bueno, muy bien ¿no? con muchas ganas no es lo mismo trabajar viniendo perdidos del tema de Alcalá ¿no? la semana como fue que la semana esta ¿no? quiere decir que la gente cuando gana y se ve otra vez ahí con posibilidades de estar otra vez metido bueno pues es más dinámica y más alegre ¿cómo llevamos la carga del equipo que decía que ya se notaba un poco la pretemporada? bueno yo creo que esto se sortará en septiembre ¿no? ahora tenemos el problema que tenemos que tenemos X partidos entonces tendremos que bajar un poquito lo que es la intensidad en el aspecto de trabajo por el tema de que vamos el viernes que viene con el Sevilla a las 9 el miércoles vamos a Cádiz y el domingo viene San Roque quiere decir que son tres partidos en muy poco tiempo entonces vamos a barajar tenemos ahí tocado a Alberto que lo aguantaremos también esta semana para que a ver si la semana que viene ya entra con nosotros y por lo demás todo el mundo está disponible la afición Chapó hablábamos de la pasada temporada en segunda vez con viento, fría y lluvia y esta semana con una calor horrible esto es lo mejor que tiene esto es la gente que nos falla y que está ahí si somos capaces de darle lo que ellos quieren y salen los resultados yo creo que esto puede ser un año muy bonito pero bueno va a ser muy difícil hay muchos equipos muy competitivos muchos equipos con unos presupuestos grandes y bueno yo espero que el equipo esté al nivel que estuvo el otro día ¿la plantilla casi cerrada o está mirando todavía de reojo algo? no, nos falta un central con un central la plantilla estaría cerrada estamos esperando ahí tenemos dos o tres opciones no nos queremos precipitar pero bueno yo creo que será tiempo de hacerlo Mister, suerte y gracias a ustedes bueno pues la habéis visto son las palabras de Antonio Racero Puma antes de ese partido regresamos a tierra sevillana buscamos los tres puntos hoy no me he vestido de blanco no por nada sino por casualidad que me da igual que me deis caña que si hay que venir de blanco se viene que si hay que venir de blanco se viene si, si yo la he visto rojo y blanca pero del Sevilla del Sevilla un puntito rojo y blanco siempre lo tiene siempre lo tiene lo puso hasta el plató se vino aquí pintó el muñequito este que tenemos aquí lo pintó ella por pintar algo en fin que muchas gracias a Aurora como siempre sensacional tu trabajo chapó y hablando de todo un poquito y a Mister muchas gracias también por atendernos y bueno pues permitirnos hacer fácil el trabajo a todo el mundo vamos con la primera edición andaluza pues rápidamente decimos que el Zalluqueño ve como hemos dicho al principio del programa recibe al Chiclana que es la tercera temporada ya del filial sanluqueño que el año pasado pasó a puro y estuvo ahí no hasta el final de las últimas jornadas pero que hubo algunos momentos en lo que parecía que la temporada no iba a salir tan bien como la anterior esperemos que sea la temporada de la confirmación en la tercera temporada y que sobre todo sirva para lo que tiene que servir para aportar jugadores como está haciendo pues en estos últimos años al primer equipo que esa es la función de todo equipo filial para que aprendan las buenas artes del fútbol y no las malas que se dedican a consignar a algunos entrenadores a algunos equipos filiales pues sí el conjunto de unión deportiva que jugará en la tarde en la matinal también los dos partidos en la matinal efectivamente frente al Chiclana Industrial en Chiclana será una buena oportunidad de ver en acción por primera vez al equipo de Gero que fuese el entrenador del Rayo Sanluqueño la temporada pasada que la verdad lo hizo muy bien en el conjunto rayista a pesar de que esos problemas y esas bajas que tuvo en la segunda vuelta hicieron que el Rayo pasase más apuros de los esperados por él y por la afición rayista pero se prevé que puedan jugar un fútbol vistoso que ya me ha aficionado y además ha tenido incorporaciones importantes como es el caso de Juan Mita el que fuese jugador del Sanluqueño así que les deseamos desde aquí mucha suerte tanto al filial del Sanluqueño como a la Unión Deportiva Bueno pues a esos partidos hay que añadirle en la tarde del domingo el debut como local del Atlético Sanluqueño juvenil en la División de Honor recibe al Todopoderoso Granada La verdad que son palabras mayores y la verdad que es una auténtica una auténtica gozada es un auténtico honor tener un equipo en esa categoría y recibir a los equipos que vamos a recibir aquí en Sanlúcar en esa categoría He dicho siete de la tarde en el Palmar Ese es el horario y voy a recordarles rápidamente que bueno la Juventud Sanluqueña de Veteranos recibe en el trofeo lo veo porque es un poquito difícil trofeo quinto centenario de la primera vuelta al mundo pues recibe al Almonte al Almonte Balompié de Veteranos partido de hermanamiento que se viene desarrollando durante los últimos años y que se va a celebrar el sábado a las siete y media en el Picacho y del sábado del sábado también otro apunte con respecto al torneo de fútbol sala femenino que yo sé que a ti te interesa mucho el quinto centenario de la primera vuelta al mundo y cuarto trofeo memorial María Martín Roldán que organiza cada año Lucifer y Fanum junto con la Delegación Municipal de Deportes y el Patronato Municipal de Deportes concretamente serán el sábado seis y el domingo siete cuando podamos ver a un gran elenco de equipos llegados de toda la región autonómica porque van a ser equipos en diferentes categorías pertenecientes a la primera división andaluza y también a la categoría provincial todos ellos estos dos días en Sanlúcar de Barranera pues desde el sábado a las diez de la mañana comenzarán los partidos que también tendrán lugar en el pabellón cubierto municipal en la jornada del domingo o sea que aburriros no os vais a aburrir no, ni mucho menos en un fin de semana completito muy completo si ya estáis un poco aburridos pues decir me voy a Mairena y veo el partido del Sanluqueña allí aunque el lunes lo vais a ver en la tele sí, evidentemente pero como vosotros queráis es una pena el horario es el horario del partido sobre todo si hubiera sido un sábado pues la verdad hubiera morido con nuestra confanda por supuesto a las seis y media de la tarde mejor a las cinco si estuvimos en Alcalá un sábado a las cinco de la tarde con tu confanda tiene que pasártelo sí, estuvimos en Alcalá y vamos en el coche de aquí que funciona yo creo que viendo los horarios que se están implantando tan novedosos se podría probar alguno también de madrugada que lo mismo tampoco hace demasiado calor partido aste la afluencia más o menos puede ser en algunos campos serían más o menos iguales bueno pues señores hasta aquí nuestra previa de hoy yo creo que hemos dado un repaso bastante amplio a toda la actualidad del mundo del deporte en general del fútbol muy de fútbol en particular y solo nos queda en despediros despediros a vosotros aunque alguno lo despedía yo de otra forma porque el lunes el lunes le vamos a enseñar una foto que acabamos de ver aquí que nos la enseña ahora el tío de tapadillo de tapadillo de tapadillo es que no la hice yo no la tenía yo no, no, no porque sé no ha dicho que seas tú sé por dónde vais sé por dónde vais enseña la foto con las ucranianas no, no, no el responsable del fotocall el fotomanager fotomanager haciéndose una foto con el grupo de cheerleaders del pabellón de Sevilla que son todas ucranianas de Ucrania y claro las muchachas de Ucrania que son de Ucrania rubia y de un metro noventa todas de un metro noventa toda rubia jugadora de baloncesto eran exigencia en aquel momento había que hacerse una foto con ella había que hacérsela claro, claro el lunes le vamos a enseñar a todo el mundo para que todo el mundo sepa la calaña del albarito mogollo que parece que está muerta algo más que tenemos que enseñar no, que no nos invitó o sea que eso es lo peor o sea que hemos recibido algunos mensajes de algún coro que hay por aquí se amenazan con expulsarte bueno que además coro mito coro mito bueno que se nos va la pelota ya saben ustedes que esto es así este programa es un poco light para pasárnoslos todos muy bien señores gracias por estar aquí gracias a ti siempre y a vosotros siempre mucha suerte a nuestros equipos en competición oficial y el lunes estamos con tribuna deportiva y 6 puntos 6 puntos esperemos que 6 puntos vamos a tener el lunes 6 puntos en el sanluqueño Álvaro tú repites el lunes posiblemente posiblemente con Javi y con muchos más invitados que van a pasar por aquí porque arrancan otros equipos y queremos estar al cabo de la calle de lo que suceda en esta jornada lo dicho gracias a todos y continúen disfrutando el conveniente de Costa Norte y Televisión hasta luego Avisa Belcón Desatascos y Televisión y Televisión informática desde averías nocturnas o fines de semana hasta trabajos de mantenimiento programado no se lo piense si tiene problemas en su hogar o empresa avisa Belcón 24 horas estamos en Avenida Quinto Centenario Edificio Descubridores Local 4 Sanlúcar de Barrameda teléfono 956 36 90 07 o contacte con nuestro comercial al 647 49 23 43 Rino Alquileres alquiler de maquinaria para la construcción torres de iluminación caseta de obras containers generadores de 5 a 450 caveas para la jardinería le ofrecemos desbrozadoras cortasetos cortacésped y para eventos carpas sillas mesas sombrillas aseos portátiles y todo en útiles para hostelería freidoras planchas fogones tenemos también coches de caballos de alquiler disponemos de taller de reparación propio y taller móvil le ofrecemos grandes descuentos en todo tipo de maquinarias y además nos adaptamos a sus necesidades estamos en Jerez de la Frontera carretera del Carvario kilómetro 0700 frente a Aerasur y en Chipiona Polígono Industrial la estación Avenida de la Constitución sin número Rino Alquileres todo lo que busca sin necesidad de comprar la estación de la frontera Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.